buenas que tal estáis amigachos de la realidad virtual mixta hoy vamos a hacer un gameplay especial vamos vamos a probar la realidad virtual mixta vale que es una especie de mezcla entre imagen real y imagen virtual a mí me estáis viendo aquí que tengo un blaster básicamente en las manos vale esto es un juego el beat saber vale un juego digamos número uno en venta a día de hoy yo sé que tengo un juego que tiene bastantes añitos pero es muy adictivo vale y vamos a jugar hoy un poquito especial un poquito especial porque vamos a jugar con la realidad aumentada mixta la realidad mixta vale entonces ahora mismo es que tengo que tengo aquí los sables y el mando vale este juego consiste básicamente en ir cortando unos cubos que no van a llegar vale me voy a dar la vuelta a mi gachos porque evidentemente los cubos a mí me llegan de frente vosotros los vais a ver como los cortos pero por la espalda básicamente vale porque si lo pongo por delante queda un poco raro no sé cómo va a quedar esto pero vamos a jugar una individual vamos a elegir la canción esta me gusta vale vamos a ponerla un poquito hard un poquito hard y aquí tenemos los modificadores porque si queremos que nos den más puntos pues podríamos ponerla el modo notas fantasmas sin fallos y cuatro vidas quitarle cosas vale vamos a dejar que ya de hecho es difícil vale y no sé si está todo correcto en principio sí vamos a darle caña vamos ya no vienen los aquí vale aquí lo agachamos lo bien cruzado vale vamos should iET vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a darle caña ein Oh, ya la estoy cagando, no me lo crucéis. Oh, ya la estoy cagando. 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 Hasta luego.